830 AM, X-E-I-T-E-A-M, transmitimos desde Montes Urales 425, Colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, con 25.000 watts de potencia. Radio Capital, 830 AM, es una estación de Capital Media. El contenido de este programa es responsabilidad de quien lo produce, no de quien lo emite. Bienvenidos a un espacio para ti. Ahora por Radio Capital. Somos un programa de radio diferente, buscamos mantenerte informado con noticias relevantes de política, negocios, salud, estilo de vida y más. En resumen, somos un espacio para ti, conducido por Javier González Sirión e Ileana Isla. Acompáñanos la siguiente hora por esta estación. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 31 de agosto del 2020 y estamos en un espacio para ti en Radio Capital 830 AM con Javier González Sirión. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Ileana, en vivo y en directo desde Las Lomas de Chapultepec. Tenemos hoy en entrevista a Fanny Santiago. Ella es secretaria de Comunicación Política del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Tenemos también a Miguel Curizuman. Él nos va a platicar sobre el manejo del COVID en hospitales MAC y una emisión de deuda importantísima que tuvieron también. Y tenemos finalmente a Ana Luisa Espinosa Botanga. Ella va a platicarnos sobre una botana elaborada a base de raíz de taro, conocida como la malanga, que aporta vitaminas A, C, E y B6 y no tiene conservadores. Por cierto, ahora con el tema del coronavirus, yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener el cuerpo con un nivel de respuesta inmunológica muy elevada, con las defensas muy elevadas. Y para eso nos pueden servir las vitaminas de esta botana en vez de las porquerías que luego andamos comiendo por la calle. No me refiero a las porquerías que son sabrosísimas y menos dañinas al organismo que, por ejemplo, fabrican esos que venden fritangas afuera, los que venden sopecitos y taquitos. Y no me refiero a las de sabritas y a los refrescos, por supuesto, que son los verdaderos asesinos en esta época del coronavirus. Pero antes de todo eso, tenemos las noticias. Oye, bueno, pues el presidente López Obrador hoy por la mañana hizo un llamado a los legisladores del PT a que no realizaran maniobras indebidas a cambio de obtener la presidencia de la mesa directiva, la cual correspondía o corresponde ya al PRI. ¿Y qué crees? Pero al final del día, pues ellos no hicieron las maniobras, pero el PRI sí. No, sí las hicieron, sí las hicieron. Pero se las ganaron, ¿eh? Pero, pero mira, sinceramente, hay que ser, hay que ser correctos. Desde el principio le tocaba al PRI por ser la tercera fuerza política. Así es. Fue un acuerdo y bueno, ahora el PRI trae a Dulce María Dinosauri Riancho. Así es. Nada más tiene como 50 años de experiencia en la política. Tiene, bueno, desde el, desde la época jurásica para acá de estar en el, en el PRI en la política mexicana y ahora le tocará presidir la Cámara de Diputados. Aquí el que queda enojadísimo es Gerardo Fernández de Oroña, porque él ya se hacía sentado ahí, este, cobrando más dietas y con canongías y con todo tipo de, de cuestiones favorables para él. Pero resulta que ese jueguito que, que empezó a jugar el PT de ir a, pues darle mordida para que se pasen a su lado. A los diputados del PES, que lograron con uno, dos, por ahí uno de Morena también. Bueno, en teoría tenía cuarenta y seis diputados hasta el día de ayer, supongo. Tenían originalmente cuarenta y tres, el PT y cuarenta y seis. Sumó tres y luego sumaron uno de Morena, nada más que después se dieron cuenta que si ese de Morena se iba, perdían la mayoría absoluta y por lo tanto no podían presidir permanentemente la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, que también es todopoderosa en la Cámara de Diputados, y eso pasaría al PAN. Entonces se dieron cuenta de que Fernández Noroña los iba a meter en un verdadero lodazal, más bien los metió en un verdadero lodazal, quedaron pero pésimo, y finalmente el que tuvo que salir al quite fue nuestro virrey, el señor Andrés Manuel López Obrador, que finalmente le puso el pie a Fernández Noroña y dijo, quietecito, quietecito, este dinosaurio nos hace caso y más o menos funciona bien, y pues ahí vino Dulce María Dinosauri. Pero para platicarle al público que el PRI tenía cuarenta y seis también diputados, yo supongo que hasta hoy en la mañana y de pronto a las tres de la tarde, ¿qué creen? Ya somos cincuenta diputados. Es que machetazo a cabello de espadas no se puede. Y me parece muy buena estrategia, nadie supo hasta el final ya se los aplicaron buenísimo. Mira, eso de la multiplicación de los votos, pues ¿quién es el mejor en eso? Claro. Pues va el PRI, entonces el PT quiere jugar un poquito y no, de último minuto, pues ¿cuántos votos quieren? Cincuenta, cien dos, setecientos, no importa que nada más haya quinientos diputados, ahí los PRIistas multiplicaron los votos y pues salió quien tenía que salir desde un principio. Cosa que me da mucho gusto. Pues bueno, finalmente porque no está Noroña. Porque no estaba bien hecho. No, Noroña es una vergüenza, francamente. Sí es. Y bueno, este fin de semana los militantes y activistas de Morena, junto a los simpatizantes y voluntarios, comenzaron a recabar firmas para pedir una consulta, para enjuiciar a los expresidentes. Yo aquí quiero recordarle algo al señor. ¿Y las juntaron las firmas? Van como en un millón y piquito de firmas, un millón y medio más o menos. Pues sí, pero de todas formas no. Y si no, pues ahí vemos cómo le hacemos. Nada más es a lo menso, ¿no? Porque al final del día legalmente, como comentaste en un programa, se tiene que hacer sí o sí. Miren, a ver, las consultas no son para eso. De hecho, no son para nada. Pero bueno, ya si vamos a hacer consultas, hagámoslo sobre algo realmente relevante, realmente importante, y no con algo que es completamente un bodrio jurídico. Tú no puedes, por una consulta, linchar a otra persona, porque tiene derechos. Aunque sean cinco millones contra uno, ese uno tiene derechos. Yo le recuerdo a nuestro señor procurador general de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no necesita hacer la consulta, que evidencia sobra. Si la estamos viendo, estamos viendo a Peña Nieto yéndose de vacaciones para aquí, para allá, Casas Blancas por aquí, por allá, Los Hoyas embarrándolo por todos lados, Luis Videgaray, Casas Blancas, en fin, de todo, estafas maestras. Él sabía todo, Peña Nieto, y rompió todas las leyes. Si quiere enjuiciarlo, nada más, enjuícelo y ya. No necesita consultas. El señor es totalmente culpable y puede ir a la cárcel si hace muy bien la labor jurídica de recabar toda la evidencia y llevar un juicio correcto. Aquí empieza por un juicio totalmente incorrecto. El señor va a decir, no, pues no me importa que firmen 10 millones de personas o 100 millones de personas. Yo tengo mis derechos y la verdad que sí los tiene. El juicio, señor López Obrador, los puede hacer sin preguntarle a nadie. Tiene usted evidencia de sobra para todo esto. Bueno, pero acuérdate que también quiere, está dentro Calderón. Pues si tiene evidencia de Calderón. Yo en lo personal, pues que le peguen a Peña, no a Calderón. Quizá de Calderón haya bastante poca, no hay evidencia. A mí me parece un muy buen presidente. Va a tener que rascarle algo a Abraham, búsqueselo, sáquela y pues enjuícelo. Y a su hermano también, por favor. Bueno, si quiere también. A Pío también, digo, vamos a hacer parejos, ¿no? Cosa que no creo que quiera. No va a pasar. Pero si quiere también, pues ahí está Irma Eréndira Sandoval, ahí está su hermano Pío, ahí está Bartlett, en fin. Y si quiere rascarle tantito, ya ir con Polensky y pues la mitad de su partido o todo a lo mejor. Así es, ¿no? Ya instalaron las mesas receptoras de firmas y todo, ya. Es un juego, mire, esto es completamente ilegal. O sea, la consulta no es para eso. Pero quizá la consulta podría ser, como la hay en Estados Unidos, la consulta, por ejemplo, para legalizar o no legalizar la marihuana. Se ha dado en muchos estados de la Unión Americana y ha salido casi siempre que sí. Este, en fin, eso podría ser una consulta para saber qué piensa la gente. Y finalmente llega a una votación. Eso es válido y puede ser y hasta sería deseable que lo hicieran. Pero, a ver, aquí vamos a votar para que queme en vivo al señor de al lado. No, no se puede. Hay derechos y hay que seguirlos. Que no quiere decir que no merezcan un juicio. Yo creo que merecen un juicio, pero no necesitamos este jueguito, este circo de la consulta. Sí, donde le hacen creer a la gente que los están tomando en cuenta y que ahora sí tenemos un presidente inclusivo. Es un circo para que suba la popularidad. Claro, es parte de eso. Lo único que hace que la popularidad de López Obrador suba son los casos de corrupción que hubo en el PRI o en los gobiernos anteriores en general. Es lo único, porque lo demás, sanitariamente estamos mal, económicamente estamos mal. Bueno, lindo, ¿de qué me hablas de la violencia? La violencia no baja, el tema del crimen organizado está completamente, en fin, todo va mal. Así es. Mucho va mal en este país, incluso por cosas no imputables a López Obrador. La pandemia no es imputable a él. Bueno, pero el tema de los impuestos y el tema de haber apoyado en su momento a las empresas con el COVID para que no cerraran y la gente quedará desempleada no lo hizo. Yo no sé, esas son posiciones encontradas, porque yo creo que endeudar al país para ayudar a empresarios medianos, grandes, chicos, los que sean, puede tener repercusiones muy negativas en el mediano plazo. O sea, copiar lo que hizo España, francamente, los españoles han actuado, tienen un gobierno imbécil y nosotros más imbéciles por seguirle la corriente de lo que ellos hacen. Pues eso sí. Oye, ¿y qué crees? Que bueno, ya se supone que ahora están diciendo que ya hubo un caso de reinfección aquí en México. Te platico que es una doctora del IMSS, que le dio coronavirus el 16 de marzo, luego le dio el 22, esa prueba salió una positiva, una negativa, la primera positiva, la de mayo positiva y luego negativa y viceversa, o no sé si una primera y la otra, pero fue la misma fecha. Y luego el 10 de junio vuelve a salir positiva, entonces, bueno, no sabemos. Pero lo dijo, dijo el funcionario que no está claro y no está seguro. No está todavía claro, pero bueno, tampoco dijeron esa vez de este cuate de Hong Kong, ¿no? No se sabe al final del día si sí está empezando a haber ya rebrotes o no. Bueno, ahí le va para que más o menos nos entendamos, dando a conocer que no tenemos total claridad, nadie la tiene. La cañón. Del tema del coronavirus. Cuando menos hay cuatro cepas diferentes. Eso, para que me entienda más o menos en idioma de calle, haga de cuenta que usted está, pues, en un bosque, en una selva y hay cuatro felinos. Hay un tigre, una pantera, un jaguar y un león. Cualquiera de los cuatro se lo va a almorzar. Cualquiera de los cuatro le puede dar, llamémosle coronavirus. Pero son diferentes, ligeramente diferentes entre ellos, porque mutó, porque una espiral de la molécula ya no está o está más grande o lo que sea. Es un virus diferente. Si esto llega a convertirse en que te puedes contagiar del coronavirus tigre, del coronavirus pantera, del coronavirus jaguar o del coronavirus león, quiere decir que hay cuatro diferentes posibilidades para contagiarte y, por lo tanto, la vacuna no va a poder ser eficiente, porque en el mejor de los casos, la vacuna se hace con los anticuerpos de gente que estuvo contagiada. Entonces, si esos anticuerpos no van a servir, porque son anticuerpos solamente para una de las cuatro cepas, o porque se agotan, que esa es la otra posibilidad, que se agoten los anticuerpos en cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses, un año. Entonces, la señora vacuna, señores, quédense sentados, no va a funcionar, no va a servir. De por sí, teníamos unas dudas, pero enormes. Y ahora se están aclarando las dudas y en contra de la solución vacuna. Entonces, cuidado por ahí, si al rato, en unos tres meses, le quieren vender una vacuna o poner una vacuna a medio de la fuerza, analícelo muy bien. Bueno, no es que no les va a servir ya de nada. Pues ya no serviría de nada, pero sí tiene efectos secundarios. Exacto. Mira, la de Moderna, la de Bill Gates, ya salió que la primera dosis, nada. O sea, que tiene efectos secundarios. Lo deja uno como si le dieran toloache, todo chocho loco, pero pues no tiene ningún efecto para curarlos del coronavirus. Entonces, ahí tiene su efecto secundario, sus males, y quién sabe qué pasa en seis meses o en un año, pero no va a cubrir del coronavirus. Y lo que dijo Bill Gates, bueno, pues póngales dos o hasta ocho, a ver qué, a ver hasta dónde llegamos. A ver si no se nos mueren en el camino. Oye, y pues una mala noticia, el gobierno de Donald Trump anunció hoy que mantendrá un estricto régimen de vigilancia para las importaciones de acero provenientes de México en un plan que busca recortar las compras de dichos productos debido a las dificultades que están ahorita padeciendo por el tema del coronavirus. Bueno, sucede que la economía americana de Estados Unidos de Norteamérica, pues va peor que la nuestra. La nuestra, la nuestra, por ahí andan los datos entre un 15%, 10, 15% de reducción del PIB, pero ellos en el segundo trimestre tuvieron una reducción de 31%, 31%. ¿Y qué resultado es de esto? Pues se está consumiendo menos cemento, menos acero, y lo único que se le ocurre al señor presidente de México, Donald Trump, es decir, bueno, pues ya no aguantan, no hagan tanto acero allá abajo de la frontera, ya no se los vamos a comprar. Pero resulta que hay un tratado que se acaba de firmar. Señor presidente Donald Trump, dígale a su virrey qué echa a andar el acero, que finalmente, si Andrés Manuel López Obrador va a una corte de comercio internacional, va a ganar. Va a ganar porque hay un tratado y hay que respetar el tratado, que además se acaba de firmar hace poquitito. Sí, pero puede ser que sí sea válido no seguirlo, si es por un tema, una urgencia mundial, una pandemia, pues yo creo que sí. Si está en el tratado, hay que respetar, porque también de este lado hay muchas cosas que se pueden hacer en reciprocidad por estos nuevos cortes de la compra norteamericana. Bueno, pues ahí dejamos las noticias, nosotros nos vamos a un pequeñísimo, pero muy obligatorio corte, pero regresamos después de estos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 5526230057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830, en Twitter arroba Un Espacio 830 y en YouTube Un Espacio para Ti.